Miren, empieza realmente el día 3, que es domingo, con las Quali. Ese día no cobramos, puede venir el público que quiera y los vamos a entrar encantados de la vida. Yo creo que es una... para quienes... en Quali tenemos buenos candidatos. La verdad es que va a ser un día muy parecido a lo que va a ser el lunes y martes. Podemos tener muy buen tenis, con la ventaja que es gratis. Pero los siguientes días son realmente muy económicos. No, bueno, a ver, en un estadio como este no es elitista. Los precios realmente son accesibles para el público. Entiendo que en algunos de los eventos deportivos, tenísticos, pues por la calidad de jugadores y por los premios que se ofrecen, pues los precios no necesariamente pueden ser bajos. Tiene uno que recuperar, ocultar el dinero suficiente. Para formar el premio. Este como es un premio que en realidad lo aporta el Centro Deportivo de sus ahorros. Y por el otro lado ya tenemos un fondo específico para este evento. Pero también con un apoyo muy importante en esta ocasión del ATP, que quiso darle un impulso muy específico. Y le estamos muy agradecidos al ATP por eso. Por eso nos convertimos. Y habiendo planteado en 2020 ser 125, el regreso en 2022 nos daba un poco de preocupación, esa categoría, por el premio. Entonces la ATP nos dijo que pero de ninguna forma deberíamos de bajar, que es lo que nos faltara, ellos lo ponían. Cosa que hicieron, cosa que le estamos muy agradecidos. Tenemos dividido el estadio en cuatro zonas, como todos los estadios, y que van creciendo de mayor a menor precios. Pero digamos, la zona platino, que es esta que ven aquí a nivel de la cancha, que es la más cara, junto con los palcos, bueno, la zona platina vale 225 pesos el día, de lunes a miércoles, y 350 de jueves a sábado por día. Los palcos por día, 330 pesos por persona, y 450 de jueves a sábado. La zona general, que son los costados superiores, está a 175 y a 300. Y la zona oro, que son la parte que está atrás de ti, el backstop con orientación hacia el sur, está la zona platino, como mencioné. Entonces, yo creo que van a tener muy buena oportunidad de ver un evento que es un poquito más quizá que la asistencia al cine, que dura mucho más horas que el cine, y que van a poder disfrutar días como este, muy agradables y con muy buen espectáculo. Para nosotros, ¿y por qué estamos tan involucrados? Bueno, nosotros tenemos una academia de tenis, siendo para el deportivo una de las tres actividades más importantes en cuanto a su desarrollo profesional. Tenemos una academia de tenis, y esto es parte de las actividades de la academia de tenis, el impulsar a los tenistas. De hecho, somos una academia que está abierta, con costo, evidentemente, pero está abierta para buenos tenistas que de aquí brinquen a otros lados. Aquí es como su inicio. Después necesitan jugar forzosamente a nivel del mar, y es cuando tienen que irse. A jugar tenis de altura es muy interesante. La verdad, claro, es que como a uno le gusta a uno correr, pero de bajadita, de subida, no es tan padre. Y pasa algo parecido con el tenis de altura. A los jugadores, pues prefieren obviamente jugar a nivel del mar, jugar en alturas, que nos conviene. A los de la Ciudad de México o a quienes vivimos en lugares de altitudes. Pero bueno, va a ser de todas formas, es parte de estas actividades que realiza el deportivo. Estamos muy involucrados también en otras actividades como la natación, los clavados, el nado artístico, sobre todo el badminton, donde prácticamente somos sede y crean parte del equipo mexicano que compite en las Olimpiadas. De hecho, son los jugadores que compiten en las Olimpiadas y que también tenemos muchos eventos a nivel internacional.